Luis Ernesto Camilo, Presidente Ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano PRD, el día de hoy ha dado a conocer su renuncia. Esto está circulando en los medios de comunicación, la carta que vemos en los medios no está firmada por él, pero él en ningún momento, y esto está saliendo desde esta mañana, ha salido a decir que eso es falso. Entonces, en política, como en la vida, el que calla otorga. Me explico, si te digo, por ejemplo, utilizando términos peyorativos, que eres un ladrón, por ejemplo, y tú te quedas callado, tú no replicas en lo que tiene que ver como figura pública. Que no lo eres, tú estás diciendo que sí. Y en este caso, cuando hablo de ladrón, no me refiero a Luis Ernesto. Luis Ernesto es mi hermano y tenemos grandes vínculos. Y comparto mucho con él, solo puse un ejemplo, para que no me saquen fuera de contexto los azarosos de aquí. Esto está circulando desde tempranas horas de la mañana. Pero hoy en ningún momento, son exactamente las 10 y 15 de la noche, él no ha dicho que no, no ha negado, ahí está en pantalla, su carta de renuncia. No está firmada por él, pero, repito, él no lo niega. Entonces, esto quiere decir que es cierto, que es cierto. Luis Ernesto se fue, y no es sorpresa para mí, porque Carilín Chabebe, que es su creación política, que es una persona de su íntima cercanía, colaboradora cercana, fue su asistente en aviación civil. Luis Ernesto llevó las heriendas de la campaña a la alcaldía de Carilín Chabebe, acá en San Francisco de Macorís. Se fue hace unos días, era de esperarse que Luis Ernesto se iba a ir también. Es decir, no es sorpresa, esto se veía venir. Luis Ernesto dice, en uno de los párrafos de su misiva, que el PRD ha cumplido su ciclo. Bueno, yo creo que sí, lo ha cumplido, pero creo que te diste cuenta un poquito tarde, ¿no? Pero yo no voy a echarle leña al fuego, es política, y cada quien hace lo que le conviene cuando lo entienda y cuando lo crea. Mientras tanto, se fue hasta que él diga lo contrario. Y todavía no ha dicho para dónde va. Pero yo creo que no hay que tener una bola de cristal, no hay que ser un mago, no hay que ser un brujo. Miren que me gusta la brujería, es mentira. Para saber cuál será su destino y cuál será el siguiente paso. Se fue Luis Ernesto con todo. Aquí en San Francisco se está yendo mucha gente, amigas y amigos. La gente se está yendo. Lupe formalmente también se fue, Lupe Núñez. Lupe lo había anunciado hace unos meses, pero ayer fue que hizo el acto. El acto de partida, el acto en donde iba a partir al partido revolucionario dominicano. Fue Lupe Núñez y otros más.